El REM es lo que se conoce como el recuento de espectadores móviles. Es un valor que se puede dar tanto en semen en fresco como en semen en capacitado. Generalmente se utiliza para semenes capacitados, pues entonces ya nos dice si realmente el semen es bueno o es malo. En función del REM podemos derivar ese semen o a esa pareja, mejor dicho, a un tipo de técnica u otro. Y nos está diciendo qué cantidad de espectadores móviles, qué cantidad de espectadores son buenos para fecundar y en principio, en función de qué valor tengamos, tendremos que derivar desde una inseminación hasta un ICSI, que eso sería lo más complicado. No tanto complicado, sino lo más agresivo. ¡Gracias! ¡Gracias!